Estimados miembros de la Comunidad del Tecnológico Nacional de México, es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa en la que celebramos el décimo aniversario del Tecnológico Nacional de México. Esta década ha sido testigo de innumerables logros y avances que nos han posicionado como una institución líder en la educación superior tecnológica en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Desde su creación, el Tecnm ha mantenido un firme compromiso con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo tecnológico. En estos 10 años hemos logrado consolidar una matrícula de casi 600 mil estudiantes que representa el 11% de la matrícula nacional de educación superior y más del 38% de la matrícula total nacional en ingeniería, reflejando con ello nuestra capacidad para formar profesionales altamente capacitados que responden a las necesidades y desafíos del México contemporáneo. Como ustedes saben, nuestros programas educativos, acreditados y reconocidos por su calidad, han permitido que miles de estudiantes reciban una educación integral que no solo abarca el conocimiento técnico, sino que también promueve valores humanistas y un sentido de responsabilidad social. Hemos sido pioneros en la implementación de la titulación electrónica, facilitando el proceso de egreso para nuestros estudiantes y asegurando que estén preparados para incorporarse rápidamente al mercado laboral. Hemos fomentado la investigación y el desarrollo tecnológico, impulsando proyectos innovadores que abordan problemas cruciales para nuestra sociedad y nuestro entorno. La colaboración con industrias y la vinculación con diferentes sectores económicos han sido pilares en nuestro modelo educativo, permitiendo que nuestros estudiantes apliquen sus conocimientos en contextos reales y desarrollen soluciones prácticas y efectivas. El impacto de nuestros egresados es evidente. En todos los rincones de México se encuentran egresados del Tecnológico Nacional de México. Ingenieros e ingenieras formados en el TEC-NM están contribuyendo al desarrollo de sus comunidades, liderando proyectos de infraestructura, tecnología, salud y sostenibilidad, entre otros. Su capacidad y creatividad son un testimonio de la calidad educativa que ofrecemos y del compromiso que hemos asumido con el progreso en nuestro país. A medida que miramos hacia el futuro, es imperativo que continuemos adaptándonos a los cambios y a los desafíos que presenta el mundo moderno. La incorporación de nuevas tecnologías, así como la educación a distancia y la actualización constante de nuestros programas académicos, todos son esenciales para mantenernos a la vanguardia y seguir siendo un referente tanto a nivel nacional como internacional. Con la reciente inscripción de las letras doradas del Tecnológico Nacional de México en la Cámara de Senadores y el año pasado la sesión solemne en la Cámara de Diputados, dejamos un testimonio tangible de lo importante que es nuestra institución para el país como recordatorio de la actual labor que desempeñamos día con día, es decir, brindar a nuestros jóvenes una excelencia en educación superior tecnológica. Nuestro objetivo para los próximos 10 años es, claro, consolidar al TEC-NM como una institución educativa a nivel mundial que no solo forma profesionales competentes, sino también ciudadanos comprometidos con la transformación social y el bienestar común, así como la preservación del medio ambiente. Para ello debemos seguir fomentando una educación con sentido humanista, integrando los avances tecnológicos y promoviendo un ambiente de innovación y colaboración. En consecuencia, en este décimo aniversario, quiero agradecer a cada uno de los miembros de nuestra comunidad, estudiantes, docentes, personal administrativo y también a nuestros egresados, su dedicación, esfuerzo y pasión por la educación que han sido fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos. Sigamos en consecuencia trabajando juntos con la misma energía y compromiso para que el TEC-NM continúe siendo un faro de conocimiento y de progreso en México y en el mundo. ¡Feliz aniversario TEC-NM! ¡Vamos por mucho más! ¡Digámoslos con orgullo! ¡Somos TEC-NM! ¡Feliz aniversario TEC-NM!